¿De qué estás orgulloso pero no puedes decírselo a nadie que te conozca? Serán 21 meses limpio en una semana. Pero nadie sabía que consumía, así que no puedo compartirlo. Siento decírtelo, pero después de 21 meses ya no estás limpio. Deberías ducharte al menos dos veces por semana. No, eso no es lo que está diciendo, quiere decir que hizo 21 meses de limpieza en una semana. Lo cual es bastante impresionante. Estuve en Blasherapie hace unos meses. Yo era el oyente y este chico era mi Vinter. Tenía 14 años y vivía en Inglaterra, creo. Su mamá estaba de vacaciones y la había dejado con su tío, pero su tío lo tocó inapropiadamente. No estaba seguro de qué hacer, pero con un poco de ánimo conseguí que llamara a su madre y ella era una buena madre. Así que vino a casa inmediatamente, y le hizo seguir quedándose con el amigo con el que estaba. Parecía un poco alterado, lo cual es totalmente comprensible. Así que me quedé con él hasta las 3 de la madrugada, hora de mi país. Yo también estoy orgullosa de ti, por tomarte el tiempo de tu día no solo para empujarlo en la dirección correcta, sino para quedarte con él. Eres buena gente. Ayer corrí 30 minutos en la cinta, no puedo correr en asfalto porque tengo las articulaciones hechas una mieuda, no puedo decírselo a nadie porque en realidad no es un logro monumental. Ayer hice 25 minutos en la elíptica. ¿Me importará el tuyo si a ti te importa el mío? De acuerdo. Que he conseguido mantener mi trabajo, a pesar de no tener ni idea de lo que hago. Todo el mundo da por sentado que debo de ser muy buena en ello, porque cuando me preguntan cómo me va, siempre respondo, bien, todo va bien, cuando en realidad me sorprende que aún no me hayan despedido. Lo mismo digo, aunque no es que no sepa lo que hago, sino que me niego a poner dedicación en una empresa donde todo lo demás está a medias, y todo el mundo solo hace lo mínimo para no ser despedido. He disminuido la cantidad de esfuerzo que pongo en los últimos años, y por lo visto sigo haciendo más que la mayoría de compañeros. Anoche fui a una reunión de comedores compulsivos anónimos. La primera, de hecho, salí a dar una vuelta en coche tratando de evitar darme un buen atracón cuando se me ocurrió ver si había alguna reunión a la que pudiera asistir. Me detuve, lo busqué y había una a unos 30 kilómetros. Llegaría 10 minutos tarde, pero decidí ir de todos modos. Llegué solo 5 minutos tarde, pero me quedé parada a la vuelta de la esquina de la sala de reuniones durante 15 minutos antes de armarme de valor y entrar. Me senté en un sofá junto a un señor que podría ser mi abuelo, y yo era la más joven de la sala desde hacía varias décadas. No hablé, salvo para decir mi nombre cuando me lo pidió el líder, y no paré de llorar y derrumbarme. Creo que era tan abrumador estar ahí, haber dado ese primer paso. Y me pareció increíble escuchar las historias de otras personas que tenían una relación similar con la comida. Me he presentado a la academia de policía de mi ciudad grande más cercana, y ya he aprobado la prueba escrita y la entrevista oral. No creía que fuera probable aprobar ninguna de las dos, especialmente la entrevista oral. Pero he aprobado. Y tengo previsto hacer la prueba física en menos de 3 meses. Y tengo tantas ganas de trabajar en las fuerzas del orden. Mis hábitos alimenticios me están alejando de mi sueño. Así que anoche fui a mi primera reunión de comedores anónimos, y fue más duro que entrar en ese examen escrito en la entrevista oral. Mucho más aterrador. Pero lo hice, joder. Estoy tan feliz de haberlo hecho. Conozco esa sensación. Entrar en mi primera reunión de alcohólicos anónimos fue lo más difícil que he hecho nunca. Supongo que podría haberle pedido a alguien que me acompañara, pero lo hice solo. Estaba tan alterado que apenas podía hablar, y seguía llorando aunque no quería. Una de las horas más largas de mi vida. Pero. Hoy llevo 3 años y medio sobria. Se hace más fácil. También mejor. He estado en un lugar muy malo desde que me mudé a la escuela de posgrado. Mi ex novio rompió conmigo justo antes de mudarme aquí, y no he tenido realmente una alta autoestima desde entonces. Así que he estado llorando mucho y he tenido algunos pensamientos suicidas. Algunos de mis amigos lo saben y me apoyan, pero mi familia no tiene ni idea de que no soy del todo feliz. De todos modos, he concertado una cita con un terapeuta. Finalmente estoy tratando de conseguir ayuda. Y estoy muy orgullosa de mí misma por eso. Me presenté en junio de 2013 para mi graduación de licenciatura. Solo me faltaban dos unidades para obtener el título. Le dije a todos mis amigos y familiares que me gradué. Justo en ese momento mi madre se enfermó, y me mudé con ella y cuidé de ella los últimos dos años de su vida. Nunca volví para terminar esas dos unidades. Me matriculé el pasado mes de septiembre. Y acabo de terminar todos los cursos de la carrera. Ahora solo tengo que presentar mi solicitud de graduación y ya tendré ese pedazo de papel. Tengo 33 años y llevo 10 trabajando para conseguirlo. Superé la adicción a la heroína y llevo limpio 9 años. Jugué a Neopets durante demasiado tiempo, y al final me hice con un Cougra gris de UC con un RN que creé durante una purga hace unos años. Estaba tan contenta que estaba llorando, parecido a lo que hacía cuando conseguí crear unos nombres de purga épicos, y mi compañera de piso me preguntó si estaba bien. No conseguí decirle por qué estaba tan feliz. Como antiguo empleado de Neopets, creo que esto es increíble. Hola antiguo empleado de Neopets. También, que me hauda ex empleado de Neopets. ¿Qué está pasando? Se está arruinando. Haz algo. Soy un antiguo empleado. No hay mucho que pueda hacer ahora. Soy oceando. Pero, pero, ¿podría decirme por qué? Supongo que por algún tipo de recorte. Recortes. Apenas queda personal, y que yo sepa solo quedan unos pocos de la época dorada. Hoy es el primer día de mi camino hacia la recuperación. Son mis primeras 24 horas sin beber alcohol y no recuerdo cuánto tiempo. Muy poca gente sabía hasta qué punto había bebido, así que, aunque me encantaría compartirlo con todo el mundo porque estoy muy orgulloso, la verdad es que no puedo decírselo a nadie cercano a mí. Tengo una colección completa de minifiguras del Señor de los Anillos y el Hobbit. Mi colección de Lego de Marvel está casi completa, salvo por un par de minifiguras que no me gustan. Y mi colección de Star Wars está completa desde hace de 5 a 6 años. Los únicos que lo saben son mi mujer, mis hijos y mi hermano. No he informado ni informaré en ningún momento a mi mujer de cuánto valen las colecciones. Le diré a tu esposa. Risa malvada. Estoy aprendiendo a ser una gran defensora de las necesidades médicas y educativas de mis hijos. Parece que debería ser fácil como padre defender a tus hijos, pero en realidad cuando alguien con autoridad dice, yo sé lo que es mejor. Están bien o están recibiendo lo mejor que tenemos. Es difícil decir, te equivocas. Mi hija padeció un terrible eczema durante casi dos años porque su primer pediatra no paraba de decirnos que era normal que los bebés lo tuvieran. Pagábamos Medicaid, era nuestro primer hijo y no sabíamos cómo discutir. Resultó que era alérgica a una larga lista de alimentos. Una vez que lo supimos, la solución fue fácil. Ahora tiene problemas de comportamiento en la escuela. Si nosotros, pero sobre todo yo, no hubiéramos aprendido a ser fuertes, nunca habría tenido el maravilloso Yep, y el equipo de especialistas que tiene ahora y que ha supuesto una gran diferencia. Cuando mi hijo no hablaba a los 18 meses, todo el mundo me decía, no pasa nada. Es normal. Hice un escándalo, por incómodo que fuera, y resultó que no oía nada porque necesitaba tubos. Ahora tiene dos años y medio y dice frases completas todos los días, crecí viendo como las figuras de autoridad pisoteaban a mi madre. Dejé que me ocurriera la mayor parte de mi vida. Estoy muy orgullosa de haber mejorado eso, sobre todo por mis hijos. Estoy muy orgulloso de seguir adelante. De seguir encontrando pequeñas e insignificantes razones para seguir adelante. ¿Quién alimentaría al perro? Nadie puede cubrir mi turno este fin de semana. Mi compañero de videojuegos nunca sabría lo que me pasó. Es demasiado cerca de las vacaciones. Lo arruinaría para todos. Mi mejor amiga está de mala suerte últimamente. No puedo hundirla. Y es duro. Cada día es peor y nada funciona. Todo se desmorona. Y todo el mundo espera que sea una persona feliz y afortunada. Y como les explicas que ya no puedes. Me siento como la mayor carga. Pero me enorgullece que, a pesar de todo, pueda seguir teniendo la esperanza de que las cosas mejorarán. Al menos puedo estar orgulloso de ello. Lo comprendo. Yo hago exactamente lo mismo. No sé dónde estaría ahora si no hubiera adoptado a mi gata cuando lo hice. Le prometí que cuidaría de ella. Creo que honestamente. Son las pequeñas cosas. Siempre han sido las pequeñas cosas. Porque una vez que miras atrás, todas esas pequeñas cosas que lograste, todas esas pequeñas cosas que hiciste por los demás, todas esas pequeñas cosas que hiciste para ser bueno, se convierten en tu gran vida. Y eso no tiene nada de malo. Así que sigue adelante, extraño de internet. Tú puedes hacerlo. El año pasado tuve 5 abortos espontáneos. Estoy embarazada de nuevo, pero en este caso ya late el corazón. Mis otros embarazos no lo hicieron. Pero solo estoy de 9 semanas. Pero estoy orgullosa de no haberme rendido. Mi compañero estúpidamente tomó una gran cantidad de LSD y terminó siendo arrestado en nuestra casa. Mientras que él estaba siendo detenido, y escoltado al hospital la policía tomó su teléfono como prueba. Con todos los detalles de las personas que lo habían tomado con él, etc, etc, pero me pidió que lo cargara antes de que se lo llevaran. Así que lo llevé arriba y ahogué el teléfono en el fregadero. No hay pruebas contra nadie, y la policía tuvo que dejarlo ir porque no podían probar que no estaba drogado. Nadie lo sabe, pero bastante orgulloso de la rapidez mental. No tiene mucha importancia pero hace dos días que no fumo, lo que no está mal teniendo en cuenta que estuve 15 años con un paquete y medio al día. Solo quería compartir tres cosas que me ayudaron cuando dejé de fumar hace 9 años. 1. Consigue un tarro hermético y vierte un cenicero en él. Cuando estés realmente agobiado y quieres fumar, abre el tarro, introduce la nariz e inhala profundamente. 2. Piensa en lo malos que fueron esos dos últimos días. Ahora piensa en lo maravilloso que es haber terminado con ellos. Si rompes y vuelves a fumar, simplemente tendrás que volver a pasar por esos dos días. 3. Pajitas. Pajitas por todas partes. Coge un puñado de pajitas de cualquier sitio de comida rápida, y cortalas en trozos del largo de un cigarrillo. Yo tenía un montón en el coche, en la mesilla de noche, en el sofá, en el escritorio, en todas partes. Cuando te entran ganas, coges uno y te lo fumas. Deja que tu cuerpo realice el gran ciclo de inhalación al que está acostumbrado, y da a tus dedos algo con lo que jugar. Buena suerte. Mis canales de YouTube. Mis padres son religiosos, así que no les cuento nada. Mis amigos solo hablan ruso, y ni siquiera saben lo que es Reddit. Y si les enseñara los canales, no entenderían absolutamente nada. Pero eso no importa cuando seca tanta gente de todo el mundo le gustan estos videos e incluso ayudan a alguien. Así que me doy cuenta de que no vivo en vano, muchas gracias a todos. ¿De qué te enorgulleces pero nadie que conoces sabe? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.